¿Qué pasa con los colegios alimenticios? La licitación y conoce los procesos de pagos no tiene por qué existir ese temor ya, porque ya está el presupuesto separado para eso, ¿no? No, el órgano rector, que es la Dirección General de Compras y Contrataciones, participa dentro de estos procesos de licitación. Por ejemplo, las ofertas de los oferentes, los oferentes, los de los suplidores, se hace a través del portal transaccional de la Dirección General de Compras y Contrataciones. El cronograma de la licitación completa, desde las postulaciones, cuándo se cierra, cuándo se abre el primer sobre, el segundo, cuándo se hace el precitaje. Todo eso está en coordinación con la Dirección General de Compras y Contrataciones. Incluso aquí en Inaví nosotros tenemos un oficial de cumplimiento. ¿Qué es un oficial de cumplimiento? Es un oficial que envía la Dirección General de Compras y Contrataciones para verificar, incluso participa en las reuniones del comité de compra de nosotros interno. Ese oficial, aunque no tiene votos, sí tiene voz dentro de ese comité. Y todas las acciones que nosotros tomamos aquí en Inaví respecto a compras y contrataciones, se hacen en presencia de ese oficial de cumplimiento. Eso es muy importante, don Víctor, que lo recalque, porque después, cuando surge algún tipo de problema, que alguna de estas personas que participan pretendan denunciar que hay algún tipo de favoritismo, etcétera, 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 a quien primero suelen recurrir es a poner una denuncia precisamente en compras y contrataciones. Y compras y contrataciones se suele despachar con que va a abrir una investigación. O sea, si lo vemos de esta manera, es un absurdo porque se estarían autoinvestigando en un proceso como este porque son parte del mismo proceso. Así es. Entonces hay que prevenir todo este tipo de cosas y es muy importante que se repita. Yo lo digo porque esto ha estado sucediendo también en muchas otras instituciones. Bueno, para cuidar eso, Piki, lo primero que nosotros hicimos cuando llegamos aquí, que todos estos procesos de licitación donde participan tantas empresas, nosotros elaboramos unos pliegos de condiciones que lo bajamos como borrador a las diferentes asociaciones de suplidores que hay. O sea, le dimos a los suplidores la oportunidad de que pudieran opinar respecto a los pliegos de condiciones. Después de esos pliegos de condiciones, fueron socializados con las asociaciones. Y fueron consensuados. Todos están de acuerdo. Bueno, en honor a la verdad, no, porque socializar no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo. Se socializa y las cosas que haya que incorporar se incorporan. Entonces, después de que nosotros hicimos este ejercicio, ese pliego de condiciones, nos sentábamos en una mesa técnica con la Dirección General de Compras y Contrataciones, INAVIES y ellos, y Compras y Contrataciones, y socializamos también el pliego. Entonces, ahí ya el pliego no se hace como quiere INAVIES, sino como decide el órgano superior, el órgano rector, que es la Dirección General de Compras y Contrataciones. Como tú ves, cuando discutimos INAVIES y los suplidores, no se hace todo lo que digan los suplidores, se hace al final lo que diga INAVIES. Pero cuando se junta INAVIES con Compras y Contrataciones, tampoco se hace lo que diga INAVIES. Se hace finalmente lo que diga INAVIES y compra y contrataciones. Bueno, pues eso hicimos. Y después que nosotros socializamos con la Compras y Contrataciones, ese pliego de condiciones, nosotros lo subimos a un portal de transparencia. Y dejamos ya que no fueran solo los suplidores que opinaran, sino que le dimos tiempo al país, a todos los ciudadanos que quisieran opinar sobre ese pliego de condiciones. Le dimos dos semanas. Al cabo de dos semanas, entonces subimos al portal transaccional los pliegos de condiciones y ya lo subimos de manera oficial. No obstante, dimos dos semanas más para que si todavía alguien tenía que opinar, opinara. Entonces ya nosotros hacíamos una enmienda a ese pliego de condiciones. Y ese pliego de condiciones duró dos meses. ¿Se produjo una enmienda en ese momento? Claro, claro. En todo momento hubo que enmendar. Se hicieron enmiendas en todos los procesos. Y entonces dimos dos meses para que postularan. Al cabo de los dos meses se cerraron las postulaciones y entonces se abrió el sobre A, que es donde está toda la documentación. Entonces eso trae como consecuencia que hoy día nosotros estamos haciendo el peritaje, o sea, la visita a todas las cocinas. Y en una, dos semanas, en diez días, nosotros terminamos el proceso y entonces vienen otros peritos, porque los peritos que están viendo las cocinas son peritos técnicos. Pero aquí simultáneamente están trabajando los peritos jurídicos, lo que ven la parte legal de toda la documentación, y también están trabajando los peritos financieros, que son también lo que ven toda la parte económica de esos pliegos. Entonces, como tú ves, son tres peritajes. Al término de esos tres peritajes, entonces nosotros estamos ya en condiciones de abrir el sobre B, que el sobre B lo que contiene es la oferta económica que hacen los suplidores para correr por las raciones que estamos licitando. Entonces, don Víctor, eso lo que quiere decir es que aquellas personas que no pasen los peritajes con el sobre A, véase que no tengan cocina, o que financieramente no estén como lo presentaron en ese sobre, o que, como usted explicaba, es una empresa chiquita creada a partir de una grande, o es una empresa hermana de otra empresa, todo eso ya. O una empresa que hizo postulaciones, pero cuando fuimos al terreno no tenían cocina, porque pretendían cocinar probablemente en otra cocina que no era de ellos. Entonces, eso todo se cae una vez que se abrió el sobre A de cada una de las empresas, se producen estos peritajes, y entre las que quedan, entonces lo que se hace es que se abre la oferta económica. Así es, así es. Este proceso discrimina entre lo que cumplen y no con la capacidad instalada. Lo que no cumplen con la capacidad instalada, nosotros no abrimos el sobre B, que es el sobre de la oferta económica. Solo se abre lo que califican en el peritaje. ¿Ya se abrió el sobre A, perdón? Sí, el sobre A se abrió, por eso estamos corriendo todo el país en el peritaje. ¿Qué porcentaje de empresas pasaron hasta el momento este tipo de peritajes? La 2145, de las 2175 que postularon, nosotros le estamos haciendo peritaje. Porque en este proceso, después que termine el peritaje, ahí es que se determina quién califica y quién no. Entonces, como te digo, ahí en ese proceso de peritaje ya descalificamos lo que no cumplieron y abrimos el sobre B solo de aquellos que sí cumplen con el peritaje. Ok, bueno. O sea, que en esta gestión esperemos que no escuchara hablar ya de gente quejándose por nada de lo que tiene que ver con contrataciones de alimentos para nuestros colegios. O sea, en teoría, de hecho, de esta manera, se tiene que terminar de una vez por todas. La democracia dice que tú siempre tienes derecho al patalejo. O sea, yo no aspiro a que en este proceso no haya quejas. Algunas impugnaciones habrán, pero la ley de compras y contrataciones, para esos casos, tiene su mecanismo. O sea, que habrá algunas personas que no van a estar conformes, cosas que yo entiendo y es un derecho, y el órgano superior tomará las decisiones que crea más prudente y más certera en términos de ley. Bueno. Pues yo creo que por mi parte todo ha aclarado. Yo las dudas que tenía, sobre todo con esto de INAVIA, que siempre es una institución que está en la boca de todo el mundo, precisamente por este tema de las comidas escolares. Sin embargo, Pinky, te cuento que INAVIA no es solo alimento escolar. No, no, no. No se conoce mucho de INAVIA. Siempre está en la boca de todo el mundo por eso. Sin embargo, te puedo decir que nosotros en INAVIA tenemos programas de salud. Nosotros en las escuelas, por ejemplo, en este momento nosotros estamos desparasitando a más de dos millones de estudiantes para que los alimentos que ingieran no se lo coman los parásitos. Pero nosotros estamos iniciando en unos diez días el programa Cero Carie para los estudiantes. O sea, nosotros vamos a llevar odontólogos a todos los centros escolares del país para eliminar la carie a todo estudiante que tenga una carie. ¿Esas son iniciativas de INAVIA o son iniciativas del Ministerio de Educación que se lo encarga entonces a ustedes? Bueno, ese es un programa de nosotros, de INAVIA. Pero también te puedo decir que antes de ayer yo tuve una actividad lindísima con un grupo de estudiantes de Ato Mayor que fuimos al Congreso. Uno, 45 estudiantes. Fueron juramentados todos como senadores. Participaron en una sesión. Estuvieron con el presidente del Senado. Farideh Raful le explicó sobre la Constitución de la República. Lo llevamos a diferentes sitios de interés en República Dominicana. Terminamos almorzando en el Jardín Botánico. Y esos niños que vienen de una escuela, de un campo de Ato Mayor, pudieron ver y tocar con sus propias manos la historia que repasaron durante su currícula en la escuela primaria e intermedia. Eso marca a los niños de toda la vida. Entonces, nosotros tenemos muchos otros programas dentro de INAVIA. INAVIA no es solo un problema con suplidores o un problema con almuerzo. INAVIA es bienestar integral para los estudiantes de la Escuela Pública Preuniversitaria de República Dominicana. Yo lamento que en el pasado, y todavía persiste, que INAVIA solo se habla de los problemas. Pero también, Piqué, te cuento que nosotros impactamos todos los días a casi dos millones de estudiantes con alimento, alimento que se le da en los centros educativos, que si no fuera por ese alimento, esos niños probablemente en su casa no comen, porque muchas de las familias de esos niños no encienden un fogón, un anafo o una estufa en el día. Nosotros entregamos todos los días por la mañana un millón ochocientas mil raciones de leche, pero también entregamos un millón ochocientas mil raciones de pan y galletas. Y al mediodía entregamos un millón trescientas mil raciones de arroz, habichuela, carne, vegetales a los niños. Y en la tarde le entregamos un millón trescientas mil unidades de merienda a esos niños. Lo que te estoy diciendo es que nosotros entregamos más de cinco millones de raciones todos los días a casi dos millones de estudiantes. Estudiantes que nosotros, en el mes pasado de abril, nosotros impactamos setecientos setenta y cuatro mil familias con los programas de alimentación escolar. Y eso fue un ahorro de mil novecientos millones de pesos en abril para los estudiantes, las familias de los estudiantes de la Escuela Pública Preuniversitaria de República Dominicana. Eso es INAVI. INAVI no es solo lo que sale en los medios de comunicación, que con todo derecho informan, pero no dicen esta parte de estos programas que nosotros estamos haciendo. INAVI es que nosotros el mes pasado impactamos en términos de salud visual a casi dos mil estudiantes que le entregamos los lentes. Nosotros este año estamos entregando dieciséis mil lentes a niños de escuelas públicas, que no le cuesta un centavo a la familia de esos niños, pero nosotros estamos también implantando audífonos a niños que están quedando sordos. Aquí en que su papá no se dan cuenta, pero nosotros lo determinamos en las escuelas. Hay niños que están quedando ciegos, pero el papá no sabe que casi no ven. Es así en las escuelas, en los colegios, donde eso se determina, porque los profesores son los que se dan cuenta por la capacidad de atención o por que el niño sencillamente no lee. Sí, Miralba, nosotros tenemos lo que llevamos una malla de detección temprana, que es en la escuela, como tú dices, Miralba, que se determina que esos niños no escuchan, que están perdiendo la visión. Y también en términos de tratamiento bucal, nosotros tenemos treinta y dos módulos en todo el país para la atención bucal a los niños. Y por eso te digo que en unos diez días nosotros vamos a arrancar, en combinación con el Ministerio de Salud Pública, con el programa de CARI es cero. O sea, cuando tú te digo que vamos a impactar seis mil centros escolares buscándole CARI a todos los niños que la tengan y corrigiéndose, porque la vamos a detectar y a corregirla. Esos programas son responsabilidad de INAVIDA. O sea, que INAVIDA es mucho más que alimento escolar.